Malo 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 Comer 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 A través de A través de A través de A través de Regla 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 Orar 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 Utilizar Dibujar 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 Casar 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 Responder 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 Decir 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 Malo Malo Comer Comer A través de A través de Regla Regla Orar Orar Utilizar Utilizar Dibujar Dibujar Casar 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 Responder Responder Decir 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 Bueno 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 Conejo 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 Golpear Golpear Golpear. Golpear. Grueso. 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 Pareja. 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 Pez. 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 Lápiz. 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 Bosque. 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 Tenis. 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 Llorar. 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 Bueno. Bueno. Conejo. Conejo. Golpear. 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 Grueso. Grueso. Pareja. 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 Pez. Pez. Lápiz. Lápiz. Bosque. Bosque. Tenis. Tenis. Llorar. Llorar. Detener Cocinar 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 Azul 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 Alabanza 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 Cortar 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 Pegamento 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 Perro 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 sediento 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 jugar 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 nariz 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 detener detener cocinar cocinar azul azul alabanza alabanza cortar pegamento 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 perro perro sediento 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 nariz nariz clima 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 desayuno 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 Seguir 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 Músculo 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 Oso Agujero 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 Fácil 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 Paga 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 Empujar 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 Volar 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 Clima Clima Desayuno 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 Seguir 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 Músculo 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 Oso 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 Agujero 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 Fácil 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 Paga Paga A Empujar Empujar Volar 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 Mensaje 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 Mensaje, mensaje, pantalones, 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 detrás. Detrás, detrás, detrás. Poner, 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 poner. Guay. 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 Imagen. 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 Dar. 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 Jardín. 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 Sonreír. 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 Tía. 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 Mensaje. Mensaje. Pantalones. 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 Detrás. 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 Poner. Poner. Guay. Guay. Imagen. Imagen. Dar. Dar. Jardín. Jardín. Sonreír. Sonreír. Tía. Tía. brazo. 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 BRAZO GRACIAS DISFRUTAR 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 QUERIDO QUERIDO ENFERMOS 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 TRISTE 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 PUNTO 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 AUSENTE 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 torre 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 silla 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 brazo brazo gracias gracias disfrutar disfrutar querido querido enfermos enfermos triste triste punto punto ausente 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 torre torre silla silla barato 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 verde 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 orgullo 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 invitación 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 fortuna 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 Claro 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 Vaca 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 Abajo 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 Salón de clases 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 GIMNASIO BARATO VERDE ORGULLO ORGULLO INVITACIÓN INVITACIÓN FORTUNA FORTUNA CLARO CLARO VACA VACA ABAJO ABAJO SALÓN DE CLASES GIMNASIO SALÓN DE CLASES GIMNASIO 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 LARGO 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 – LARGO LARGO LECCIÓN 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 LLECCIÓN 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 LENAR Llenar. Enojado. 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 Diente. 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 Débiles. 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 Canta. 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 Antiguo. 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 Solo. 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 Danza. 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 Largo. Largo. Lección. Lección. Llenar. Llenar. Enojado. Enojado. Diente. Diente. Débiles. Débiles. Canta. Canta. Antiguo. Antiguo. Solo. Solo. Danza. Danza. Jumpan. 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 Ver. 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 Sueño. 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 Cambio. Cambio. cambio cambio pequeña 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 profesor 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 alrededor 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 hembra 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 comprar obtener 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 jump 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 ver 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 sueño sueño cambio 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 pequeño pequeña pequeña dolphins W ed s governor alrededor alrededor hembra hembra comprar comprar obtener obtener bombero 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 costoso 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 comprobar 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 trabajo 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 pintar 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 atrás 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 hervir 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 acuñar 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 Acuñar. Cabra. 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 Ayuda. 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 Bombero. Bombero. Costoso. Costoso. Comprobar. Comprobar. Trabajo. Trabajo. Pintar. Pintar. Atrás. Atrás. Hervir. Hervir. Acuñar. Acuñar. Cabra. Cabra. Ayuda. 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 Otoño. 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 Cara. 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 Morir. 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 Preocupación. 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 Ventoso Familia Ambos Falda 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 Pimienta 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 Lo siento Lo siento Lo siento Otoño Otoño Cara Cara Morir Morir Preocupación Preocupación Ventoso 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 Familia 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 Ambos 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 Falda 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 Pimienta 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 Lo siento Lo siento Lo siento Ven 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 Soplo 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 Frío Frío Excusa Excusa Encontra 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 espere esperanza 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 tratar 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 completo 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 dedo del pie dedo del pie dedo del pie dedo del pie ven ven soplo soplo frío frío excusa excusa en contra en contra en contra espere espere esperanza esperanza tratar 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 completo completo det dedo del pie dedo del pie dedo del pie delgado 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 Cuaderno. 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 Sobrina. 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 Jalar. 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 Corto. 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 Puente. 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 Escribir 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 Delfín 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 Hacer 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 Penedor 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 Tenedor Delgado Delgado Cuaderno Cuaderno Sobrina 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 Jalar 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 Corto Puente 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 Escribir 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 Hacer 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 Tenedor 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 Llegar 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 Cuerpo. Pedir. 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 Presente. 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 Encontrar. 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 Pato. 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 Bonita. 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 Bien. 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 Victoria. 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 Cambiar. Cambiar. Llegar. Llegar. Cuerpo. Cuerpo. Pedir. 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 Presente. Presente. Encontrar. 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 Pato. Pato. Bonita. 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 Piel. Piel. Victoria. Victoria. Cuenco. 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 Abuela. 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 Novela. 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 Reloj. 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 Picar. 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 Rápido. 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 Salvaje. 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 Comida. 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 Ladrar. 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 Púrpura. 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 Cuenco. Abuela. Abuela. Novela. Novela. Reloj. Reloj. Picar. Picar. Rápido. Rápido. Salvaje. 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 Comida. Comida. Ladrar. 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 Púrpura Púrpura Caliente 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 Bomba 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 Ojo 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 Caminar 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 Correo 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 En Saltar 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 Ojo Mariposa Mariposa Ojo Mariposa 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 Boca. Freír. 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 Caliente. Caliente. Bomba. 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 Ojo. Ojo. Caminar. Caminar. Correo. Correo. En. En. Saltar. Saltar. Mariposa. 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 Boca. Boca. Freír. Freír. Escritorio. 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 Ratón, cerdo, 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 cerdo. Entender, 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 entender. Después, después, después. Después, puntuación, puntuación, puntuación. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Grande, 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 grande. Oficial. 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 Fútbol. 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 Escritorio. Escritorio. Ratón. Ratón. Cerdo. Cerdo. Entender. 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 Después. Puntuación. 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 Escucha. Escucha. Celera. Grande. Grande. Oficial. Oficial. Fútbol. Fútbol Lavar 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 Puerta 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 Fábrica 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 Correr 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 Limpiar 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 bloquear 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 escenario 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 gato 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 juntos 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 pierna pierna lavar 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 puerta fábrica 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 correr 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 limpiar limpiar bloquear 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 escenario 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 Pierna. Enorme. 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 Estudiante. 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 Flor. 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 León. 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 Muy. 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 Joven. 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 Hornear. 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 Por. 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 Huevo. 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 Gris. 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 Enorme. Enorme. Estudiante. Estudiante. Flor. Flor. ¿León? ¿León? Muy. Muy. Joven. Joven. Hornear. Hornear. Por. Por. Huevo. Huevo. Gris. Gris. Amargo. 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 Rodilla. 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 Caramelo. 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 Amor. 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 Espectáculo. 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 Terminar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Fresco. 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 fresco mentira 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 guardia 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 amargo amargo rodilla rodilla caramelo caramelo amor amor espectáculo espectáculo terminar terminar antes de antes de fresco fresco mentira mentira guardia guardia vender ven risa Risa. 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 Ir. 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 Hambriento. 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 Voleibol. 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 Feo. 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 Fuerte. 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 Tijeras. 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 Corbata. 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 Borrador. 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 Vender. Vender. Risa. 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 Ir. Hambriento. Hambriento. Voleibol. Voleibol. Feo. 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 Fuerte. 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 Tijeras. Tijeras. Corbata Corbata Borrador Borrador Loco 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 Viva 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 Aeronave 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 Odio 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 Almuerzo 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 necesitar cura 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 amigo 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 zorro 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 llevar 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 loco loco viva viva aeronave aeronave odio almuerzo 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 necesitar necesitar cura 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 amigo 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 zorro zorro que loco viva llav viva 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 Pecho, 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 bolso, 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 Movimiento, 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 Enviar, 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 Costa, 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 Afuera, 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 Hijo, 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 Aprender, 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 Mermelada, 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 Pasar, 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 Pecho, Pecho, Bolso, 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 Movimiento, Movimiento, Enviar, 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 Costa, 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 Afuera, Afuera, Hijo, Hijo, Aprender, Aprender, Mermelada, Mermelada, Pulgar, 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 Piso 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 Examen 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 Cerdo 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 Águila 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 Sangre 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 Gritar 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 Beber 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 Vivir Azúcar 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 Pulgar Pulgar Piso Piso Examen Examen Cerdo Cerdo Águila Águila Sangre Sangre Gritar Gritar Beber Beber Vivir Vivir Azúcar Azúcar Cuchillo 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 Programar 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 Cazar 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 Libro libro amarillo sucio oreja camisa 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 tomar 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca cuchillo cuchillo programar cazar cazar libro amarillo 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 sucio 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 oreja 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 camisa camisa tom 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 carne de vaca carne de vaca bicicleta 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 Difícil 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 Pollo 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 Patata 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 Vestir 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 Arroz 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 Genial 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 Prisión 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 Leche 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 Temprano 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 Bicicleta 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 pollo patata vestir arroz genial prisión leche temprano tiza 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 mano 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 giro 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 vegetal 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 PASO 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 RECOGER 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 CODO 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 CUEllo 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 ALEGRE 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 PIE 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 TIZA TIZA MANO 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 GIRO 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 VEGETAL 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 PASO 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 RECOGER RECOGER Codo Codo Cuello Cuello Alegre Alegre Pie Pie Pensar 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 Ahora 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 Viaje 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 Caballo 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 Badminton 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 Sentar. Fondo. 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 Nublado. 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 Enfermo. 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 Hueso. 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 Pensar. Pensar. Ahora. Ahora. Viaje. Viaje. Caballo. Caballo. Badminton. Badminton. Sentar. 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 Fondo. Fondo. Nublado. 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 Enfermo. Enfermo. Hueso. Hueso. Efectivo. 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 Estómago. 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 Matar. 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 Perder. 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 Estar. 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 Permanecer. 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 Manzana. 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 Solo. 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 Serpiente. 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 Efectivo. Efectivo. Estómago. Estómago. Matar. Matar. Perder. Perder. Estar. 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 Permanecer. Permanecer. Crecer. 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 Manzana. Manzana. Solo. 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 Serpiente. Serpiente. Rana. 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 Memoria. Memoria. Memoria Pobre Votar 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 Dentista 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 Alto 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 Padre 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 Negro 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 Enseñar 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 Mira 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 Rana 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 Memoria 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 Pobre 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 Votar Votar Dentista Dentista Alto Alto Padre Padre Negro Negro Enseñar Enseñar Mira Mira Abrio 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 Valiente 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 Humano 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 Chaqueta 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 Seco 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 Pedir prestado Pedir Pedir Prestado Pedir prestado Pedir prestado Mojado 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 hija 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 hablar 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 marrón 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 agrio agrio valiente valiente humano humano chaqueta chaqueta seco seco pedir prestado pedir prestado mojado mojado hija 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 hablar 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 marrón 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 redondo 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 Conducir. 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 Temor. 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 Secreto. 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 Contar. 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 Tener. 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 Botas. 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 Captura. 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 Querer. 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 Enfermera. 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 Redondo. Redondo. Conducir. Conducir. Temor. Temor. sarcasm. Secre. Recreta. Secreta. Contar. Contar. ¿Esperger? Contar. 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 Botas. Captura. Captura. Querer. Querer. Enfermera. Enfermera. Cocina. 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 Visitar. 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 sobrino 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 agua 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 leer 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 sándwich 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 lento 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 ropa 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 alegría 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 cepillo 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 Cocina Cocina Visitar Visitar Sobrino Sobrino Agua Agua Leer Leer Sandwich Sandwich Lento Lento Ropa Ropa Alegría Alegría Cepillo Cepillo Estudiar 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 Fumar 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 Hacia atrás. Dedo. 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 Sostener. 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 Anillo. 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 Tortuga. 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 Hormiga. 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 Dormir. 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 Deporte. 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 Estudiar. Estudiar. Fumar. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Dedo. Dedo. Sostener. 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 Anillo. Anillo. Tortuga. Tortuga Hormiga Hormiga Dormir Dormir Deporte Deporte Cena 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 Tío 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 Dulce 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 Mantener Sombrero 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 Abuelo 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 Navar 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 Nadar. Barbero. 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 Jefe. 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 Saber. 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 Cena. Cena. Tío. Tío. Dulce. Dulce. Mantener. Mantener. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuelo. Nadar. Nadar. Barbero. Barbero. Jefe. Jefe. Saber. Saber. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Descanso. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Llamada. 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 Madre. 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 Hombro. 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 Bajo. 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 Bajo Plato 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 Valle 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 Correcto 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 Me gusta Me gusta Descanso Descanso Otra vez Otra vez Llamada Llamada Madre Madre Hombro 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 Bajo Bajo Plato Plato Valle 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 Correcto 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 Hombro 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 Hombro